Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a este primer programa, a este primer espacio de entrevistas donde reconocemos a los personajes más importantes del fútbol ecuatoriano y del fútbol mundial. Para esta primera ocasión tenemos un invitado muy importante, uno de los mejores técnicos en el fútbol ecuatoriano, y sobre todo, el estratega del ídolo del pueblo, Sociedad Deportiva Ocas. Es un placer para mí presentarles al profesor Darío Tempesta, profe, ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido, y muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación a esta entrevista. Alberto, ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme, bien, gracias a Dios, muy bien, y gustoso de estar en tu programa. Muchas gracias a usted, profe, nuevamente por aceptar unirse a este espacio. Empecemos un poquito con la pandemia, ¿Cómo ha vivido, profe, la pandemia aquí en el país? Sí, la verdad que nos tomó a todo de sorpresa, ¿No? Lo que parecía que iba a ser un periodo corto, de una quincena, terminó en el tiempo que terminó hoy, con todas las complicaciones y complejidad del caso. La verdad que yo estoy viviendo con mi señora, lo tomamos con una prudencial calma, haciendo lo que corresponde, tratando de ocupar los tiempos, o sea, en un encierro tan prolongado, lo importante es tener que hacer, o sea, y nosotros aprovechamos lo personal para la lectura, para hacer las caminatas en la terraza, la actividad física, y bueno, todo aquello que hacía de marcar una rutina, una rutina que nos permitiera saber de pasar el día, el día a día. Sinceramente, no fue fácil, como le ha pasado a todos, pero lo tuvimos que vivir hoy, gracias a Dios, si bien no está todavía resuelto el tema, pero bueno, creo que las medidas del gobierno fueron acertadas, de que la responsabilidad ciudadana se haga cargo de su persona. Yo vivo acá en el norte, veo que la gente es responsable, que la gente se cuida, que anda con barbijo, que el distanciamiento provincial que pide el gobierno, así que retomando una nueva normalidad, no va a ser, yo creo que esto es un cambio profundo, no solo para este presente, sino para tiempos venideros, ¿no? Así que adaptarnos a la nueva normalidad y bueno, y vivir como como podamos. Exacto, eso sobre todo, adaptarnos a esta nueva normalidad y acatar todas las disposiciones que nos dijo el gobierno, que nos da día a día. Proje, para empezar ya el contexto de la entrevista, empecemos un poco por sus inicios en el fútbol. ¿Qué le llama usted del fútbol para que ahora se dedique a esta profesión? Bueno, como como todo juvenil, la ilusión de jugar y llegar a primera, ¿no? Yo tuve hice todas las inferiores de gimnasia y grima La Plata, fui creciendo en categoría como comúnmente pasa, tuve la suerte de debutar muy joven y hacerme profesional. La verdad que el haber participado activamente, bueno, y haber sido un jugador profesional, siempre tuve la perspectiva de una continuidad profesional como entrenador. Si bien sé que no es fácil los inicios, que es difícil, pero yo tenía mucha confianza de estar frente a un grupo, siempre estuve en los grupos siendo capital, teniendo, digamos, un complemento, digamos, de conducción dentro del mismo grupo, así que tuve la suerte de iniciar, hice el profesor de educación física cuando dejé de jugar, hice el curso de técnico y a partir de ahí tuve la oportunidad y la posibilidad de poder trabajar y gracias a Dios me ha ido bien. Yo empecé en el 96 en Cipolletti, mucho antes, hice el Nacional B, que era la segunda categoría argentina, y tuve un recorrido por todo el interior del país, la verdad que a mí me gusta mucho el interior de mi país, tuve la suerte de poder trabajar y hacer un nombre dentro de esas categorías que son tan complejas, pero hice un recorrido en el país de punta a punta, desde, digamos, de Cipolletti, que es Neuquén, Bahía Blanca, en lo que es Olimpo, Rácil de Córdoba, Central Córdoba, Central Bolestero, bueno, Patronato, en Salta, Ginas y Tiro de Salta, de San Parado, San Juan, la verdad que hice un recorrido muy extenso en el interior de mi país y me sentí muy gratificado, la verdad que estoy muy satisfecho con el recorrido y las posibilidades laborales que he tenido y bueno, y cómo me he manifestado en cada institución. Eso es lo importante y sobre todo lo palpamos, lo vivimos, los aficionados del fútbol, la prensa, los periodistas, tener un técnico de su talla, de su nivel, dirigiendo uno de los equipos más grandes del fútbol quiteño y ecuatoriano como es Sociedad Deportiva Ocas. Profe, ¿cómo fue su primera experiencia al mando de un equipo? ¿Cómo fue agarrar confianza, agarrar experiencia para seguir consolidando con su carrera deportiva? Yo estaba haciendo el proceso de educación física, en ese sentido a mí me ayudó mucho, fue una amplitud de pensamiento el haber estado en una universidad y sobre todo en trabajar en alto rendimiento. Cuando tuve la posibilidad de hacerlo, si por esto yo tenía, era joven, la verdad un equipo en su momento tenía problemas en cuanto al descenso, salvamos la categoría de semestre, que fueron tres meses, no fue un semestre, y en el próximo campeonato la verdad que tuvimos un muy buen desempeño, estando primero mucho tiempo, digamos, en la, en el torneo, un torneo, los torneos argentinos son muy complejos, hay mucha distancia para jugar, se juega de provincia a provincia, cada provincia tiene sus equipos referenciales, la gente concurre mucho al estadio, o sea, termina siendo altamente competitivo. Sinceramente fue muy buena experiencia, y bueno, y puede volcar además de la experiencia que he tenido como jugador, toda esa formación que me dio la universidad, que, que, que fue importante, no? La verdad fue muy importante y me ha dado, eh, muchos resultados en cuanto al desempeño profesional. Profe, ¿usted cómo se considera un, un técnico que ataca mucho, que le gusta más defender, o, o considera que es mejor mantener una neutralidad en el campo de juego? No, yo cuando armo un equipo, y ya después de tantos años de experiencia, me ha dado resultados, primero pienso en atacar, y después cómo defiendo el ataque. Exacto. Hablo con muchos colegas, y son distintas visiones. Dicen comúnmente que el fútbol, o sea, los equipos se arman de atrás para adelante, una situación que yo no comparto, porque cuando un equipo se arma de atrás para adelante, después falta gente en ataque, siempre falta gente en ataque. Yo prefiero hacer un ataque, un ataque presencial, un ataque que tenga amplitud, que tenga profundidad, y empezar a proteger ese ataque, digamos, con un bloque defensivo que lo pueda hacer. Vos fijate que yo en las tres etapas que estuve en el AUCA, en todas las etapas saqué más del 60% de los puntos que disputamos. Con la salvedad que cuando yo me hice cargo, los equipos no estaban en buenas condiciones. No es que yo hice la pretemporada, armé el plantel, inicié jugando en iguales condiciones con el resto de los equipos. Vos fijate que en este, en este periodo, el equipo antes de que yo llegara había jugado cuatro partidos. Había perdido, ganado uno y perdido tres. El 25% de los puntos de juego. Habían hecho cuatro goles a favor y tienen ocho goles en contra, donde tienen menos cuatro en la proyección. Nosotros, estos once partidos, hicimos veintidós goles. Sacamos más del 60% de los puntos, hicimos veintidós goles, dos goles por, digamos, por partido. Eso demuestra que somos un equipo que atacamos, un equipo que atacamos bien, que tenemos presencia del área. Lo que nos está faltando es corregir sobre todo de visitante, el equilibrio, el equilibrio para, bueno, no pasar esas sobras que nos ha tocado. Creo que estamos por un buen camino. Insisto, es un equipo que siempre va a tener una propuesta ofensiva, que va a tener mucha gente llegando, llegando a situación de ataque y vamos a la convertir. En ese sentido, nos da la seguridad de saber que si podemos defender ese ataque, no tengo duda que vamos a sacar muchos puntos que nos van a permitir poder tener ilusiones de entrar en, digamos, en un lugar de copas al final de la segunda etapa. Y esas son las expectativas que todos, como ecuatorianos, como hinchas del fútbol, queremos que los equipos saquen su mayor rendimiento y logren cosas importantes. Pero para ir recapitulando un poco, empecemos por sus inicios. En su primera etapa en Sociedad Deportiva Aucas, año 2017. ¿Quién lo contactó a usted, profe, para hacerle la propuesta y que se convierta en nuevo técnico de Aucas, que en ese tiempo estaba disputando Serie B y el ascenso a primera edad? Bueno, Divo Ferrin, un agente argentino acerca a la carpeta. Yo venía de ascender con el tanque Siles del fútbol uruguayo, un torneo también muy competitivo, la segunda división uruguaya. Tuvimos la suerte de ascender un equipo que había descendido, un equipo primero que había descendido, y tuvimos la suerte de ascenderlo en el semestre. En ese momento, las autoridades de Lauca querían, habían perdido la categoría y querían un entrenador que tenga esas posibilidades de que se sienta, digamos, cómodo en los ascensos. Y bueno, como en el último año, o sea, en el último periodo habíamos ascendido, con el equipo de Uruguayo se inclinaron por mi propuesta. Cuando yo llego a Lauca, el club estaba a noveno, estaba muy lejos de técnicos universitarios universitarios, que era en ese momento el equipo referente del ascenso. Tuvimos la suerte de cumplir los periodos. Yo, por lo general, cuando doy un equipo, tiene objetivos a corto o mediano y largo plazo. En ese momento, el objetivo primordial fue esperar hasta mitad del torneo, cuando se podría reabrir el libro de pase, y sacar la mayor cantidad de puntos posible. También pasó algo muy similar. Ganábamos local y perdíamos de visitante. Nosotros, y sabíamos en ese momento, hablamos con la dirigencia, que en los ascensos se definen las últimas diez fechas. Que teníamos que tener un equipo con identidad deportiva, con identidad futbolística, las últimas diez fechas, para poder conseguir, digamos, la ilusión del ascenso. Así fue, en los últimos, en los diez partidos ganamos nueve, nueve partidos seguidos, y ascendimos dos fechas antes. La verdad que fue, digamos, un buen torneo. La expectativa siempre fue de poder lograr el ascenso, aunque sabíamos que no era fácil por la posición del equipo en el inicio, y por la distancia que teníamos en punto con técnicos universitarios. Fíjate que perdimos el campeonato por, digamos, por un punto. En la última fecha, nosotros ganando el local, y yo que estaban empatando de visitante, hubiésemos quedado, además del ascenso, como campeón del torneo. Pero bueno, son esas cosas. La verdad que fue un torneo excitante, un torneo complejo, y bueno, tuvimos la suerte de poder coronar con el ascenso. Y sí, justamente yo me acuerdo de ese campeonato. A UCAS demostró a un fútbol una capacidad resolutiva que merecían el campeonato, y quedaron, como usted dice, nada más un punto de técnico universitario de poder alzar la corona en ese tiempo, era la Serie B. Ahora, profe, yo le quiero preguntar cómo manejar a un grupo que venía descendiendo, cómo manejar eso y llenar las expectativas, hacer que los jugadores vuelvan a creer en sí mismos para lograr un nuevo ascenso. Bueno, hay dos objetivos a cumplir con un plantel. Uno es el deportivo, que es el, digamos, el conceptual. Uno tiene que dar elementos a un plantel conceptualmente para que se sienta cómodo. A mí me gusta trabajar la táctica a partir de lo que uno tiene en ese momento. O sea, yo sé que un jugador rinde cuando uno lo hace jugar en una situación o en un puesto donde se siente cómodo. Todo jugador tiene una obligación defensiva y una obligación ofensiva. Es un sistema táctico que el jugador se sienta cómodo y que pueda cumplir con lo pedido, ¿no? Cuando la pelota tiene al rival, ¿de qué forma recuperar? Y cuando la pelota la tenemos nosotros, ¿de qué forma poder atacar? Eso en cuanto a lo conceptual. En cuanto, digamos, a lo emotivo, uno no soy de esos entrenadores que comúnmente se llama venden humo, ¿no? Soy muy realista con el jugador, trato de las potencialidades, siempre hablo de futuro. Nosotros sabemos que estando en un año trabajando, ese año ya está en curso. Siempre tenemos que buscar el año que viene, el contrato el año que viene. Y para buscar el año que viene hay que tener buenas actuaciones, hay que dar lo mejor, hay que sentirse importante, no solo dentro del equipo, sino a nivel de la categoría. Quiero decir que uno le pone propuestas al jugador donde él se pueda, o un espejo, donde él se pueda mirar y pueda ver su mejor imagen, ¿no? En ese sentido, sí lo trato mucho. Me gusta tener ese control sobre el deportista, que se sienta protegido, que se sienta, digamos, conducido, que se sienta que uno va al frente de ellos, que los éxitos son de todos, y buscamos que ese éxito sea importante y que lo pueda capacitar cada uno de acuerdo a sus expectativas, ¿no? Por eso es que para mí, cuando hablo con los planteles, mi propuesta es a cinco años. Digo, porque a cinco años es una carrera universitaria. Uno se tiene que ver en el presente de cara a cinco años, ¿no? Porque si uno dijera en cinco años quisiera jugar en el exterior, no se juega en el exterior simplemente porque se juega bien. Hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, hay que planificar la carrera de uno y planificar dentro de lo que es la carrera también la vida que nos compete, ¿no? Por eso que la propuesta que yo charlo con ellos es muy abarcativa, va mucho más allá de unos meses. ¿Cómo se ven dentro de cinco años? Y a partir de ahí sí nos ponemos y creemos que cada cual tiene distintas expectativas. Nosotros trabajamos mucho sobre la pirámide psicológica, ¿no? En el último escalón de la pirámide psicológica está la autorrealización, cuando ya uno supera todo. Entonces a ese nivel lo que uno le manifiesta en ese sentido y ese verse dentro de cinco años, cada uno lucha por sus objetivos. Quiere decir, si uno quiere recibirse profesionalmente, si otro jugador quiere irse al exterior, si un jugador quiere hacer una fiesta de 15 a su hermana, o sea, todo aquello que demande un objetivo propio a realizar, pero si no ganamos los partidos no se puede cumplir. Quiere decir que yo, cada objetivo individual lo llevo a un total, ¿no? Que para que cada uno pueda cumplir su objetivo tenemos que ganar y para ganar necesitamos el esfuerzo de todos. Por eso, que a ese nivel estoy permanentemente con ellos mostrándose en el espejo, como quien dice, sin ser reiterativo, su mejor imagen. No trato de buscar la mejor imagen de cada jugador y que pueda desarrollarse plenamente en el torneo competitivo. Y eso es lo importante porque muchos técnicos, y yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos, y únicamente se enfocan solo en la parte deportiva, en la parte estratégica y técnica, y dejan de lado esta parte profesional, esta parte emocional que usted hace énfasis, y creo que eso es también muy importante para lograr el éxito en un equipo. Profe, vamos con el siguiente año, año 2018. Todos los aficionados del fútbol estábamos con altas expectativas de ver lo que podía mostrar Aucas en la siguiente temporada que ya ascendía a la primera A. Profe, ¿por qué no siguió en el equipo, a pesar de la grandiosa campaña que usted hizo en el año 2017? No, en ese momento Danny Walker tenía compromisos profesionales que no podía estar frente al plantel. Se acerca a Hugo Castañeda como gerente deportivo, y él creyó conveniente venir con su gente de confianza, ¿no? Fue cuando lo contratan a Luis Soler, un muy buen entrenador, que bueno, que es gente de confianza de Hugo Castañeda. Me pareció lógico, yo en ese sentido soy una persona muy particular, ¿no? Yo creo que cuando uno entrega todo y el club responde desde lo económico, no hay obligaciones. O sea, el club no tiene la obligación de contratar a un técnico porque haya ascendido, y tiene la obligación de dejar un jugador porque haya ascendido. De la misma forma que un técnico o un jugador no tiene la obligación de quedarse por haber conseguido un logro. Ya quiere decir, una vez que el contrato culmina, estamos liberados. Así que no me pareció una situación desagradable, simplemente soy un conocedor del fútbol y sabiendo que en ese momento el club pensó que lo mejor era conformar un proyecto deportivo con gente, digamos, de la misma línea. Por eso no continué. No continué. O sea, yo no terminé en conflicto con el club, simplemente fue la decisión que tomó. Es más, yo en ese momento no había arreglado el premio del ascenso, lo arreglamos después que habíamos ascendido porque Dani estaba en ese momento viajando por Estados Unidos, tenía compromisos profesionales, y fue muy generoso con el arreglo, ¿no? Ya habíamos ascendido, él me podría haber, digamos, tratado de otra forma y sin embargo me demostró el agradecimiento por el trabajo que habíamos realizado. Así que en ese sentido lo que él hizo es lo que corresponde y después la no continuidad fue también por un proyecto de recambio que me pareció también lógico, ¿no? Por eso digo, nunca fue un conflicto en la no continuidad. Sí, y como usted me ha llamado, vino el profe Luis Soler en el año 2018 a hacerse cargo con esta nueva línea deportiva, pero lamentablemente no le fue muy bien a Aucas en el primer semestre del año, quedó muy por abajo de los rivales que se hacían más fuertes cada vez, y a la segunda mitad del año 2018 se da su regreso a su sociedad deportiva Aucas. ¿Cómo encontró usted el equipo y cómo logró nuevamente enrumbar a que sea un equipo sólido y regular en la tabla de posiciones? Bueno, el equipo, a veces nos pasa a los entrenadores, ¿no? Que bueno que no, uno por más que trabaje bien y sea muy capaz, a veces los resultados no llegan, ¿no? En esa campaña, digamos, el andamiaje del equipo fue un rendimiento de un 33%, ¿no? Cuando hacemos cargo las últimas 15 fechas, nosotros ganamos 9 partidos, sacamos el 62% de los puntos, estábamos prácticamente a dos puntos del descenso, ¿no? Y salvamos la categoría, que era el temor que tenía el club en ese momento, prácticamente como 6-7 fechas antes de que termine el torneo, ¿no? Después, bueno, hubo, clasificamos octavo, en ese momento el clasificar octavo demandaba jugar un partido con el equipo ascendido, fue un error que creo que ha cometido la institución, yo en ese momento, cuando empatábamos con Independiente del Valle de local, teníamos que jugar con Cuenca, nosotros, de visitante, y jugaba Independiente del Valle con Macará de local. Si nosotros ganábamos, y ganaba Independiente, nosotros clasificábamos séptimo. Yo hablé con la diligencia, porque era un, digamos, un riesgo que yo no lo quería correr, yo sabía que con el equipo íbamos a ganar en Cuenca, pero después, si no clasificamos, porque si ganaba Macará, no podíamos superar el octavo puesto, teníamos que jugar a los dos días y un poco más con Mucho Runa, un equipo que ya hacía 20 días que había ascendido, uno se estaba esperando en una cancha de 3.300 metros de altura, la diligencia consideró en ese momento que era oportuno ir a jugar con Cuenca, tomamos en conjunto y fue la diligencia la que decidió poner el mejor equipo con Cuenca, nosotros fuimos, ganamos con Cuenca, y Macará le gana Independiente del local. Y bueno, en una semana que fueron, digamos, dos partidos muy complejos en cinco o seis días, el equipo no recuperó y pasó lo que pasó, no perdimos 1-0 allá y acá empatamos y quedamos fuera de Copa. Es una situación de la cual le he hablado con los dirigentes, sobre todo en esta última etapa, una situación que ellos reconocen, un poco la situación vivida, pero bueno, desgraciadamente no pudimos continuar en función de haber conseguido un pase a Copa, y bueno, fue una decisión también dirigencial de un recambio, yo creo que fue algo, y lo hemos hablado con la diligencia, algo que fue apresurado, nosotros habíamos hecho un muy buen desarrollo, es más, yo había armado la pretemporada, habíamos armado el plantel, tenía el pasaje de vuelta el 3 de enero, vine el 3 de enero porque tuve que entregar, digamos, el vehículo, entregar el departamento, me enteré en la Argentina que no continuaba, y bueno, siempre pensando de la misma forma, como te dije anteriormente, el club cumplió, yo terminé, no tenía obligación de una continuidad. Hoy ellos evalúan que no fue oportuno esa no continuidad, pero bueno, es un poco hablar de algo que pasó, yo me quedo muy satisfecho con el trabajo realizado en ese momento. Y eso es lo importante porque los resultados hablan por sí solos, es un Aucas, yo personalmente le puedo decir que sigo el fútbol ecuatoriano fecha a fecha, es un Aucas antes suyo y ahora después suyo con su dirección técnica. Profe, acaba el año 2018 y como ya lo reiterábamos, Aucas lamentablemente pierde el playoff con mucho bruna para clasificar a Copa, lamentablemente no se logró ese objetivo, pero ¿qué pasó el siguiente año con ustedes, Profe Darío? ¿Qué hizo con su carrera profesional, regresó a Argentina, se quedó en Ecuador? ¿Qué hizo con su vida después, en la temporada 2018? No, yo regresé a Argentina, la idea era volver a Ecuador, yo desde el año 2015 que me fui de país, la idea era no trabajar en Argentina, cuando hubo cambio de gobierno, en la Argentina hubo un proyecto que era fútbol para todos, donde todos los gobiernos provinciales apostaban al desempeño futbolístico, que fue una situación que cuando ganó el gobierno Macri destituyó esa situación, entonces el interior argentino, si no hay un presupuesto acorde es muy difícil, porque uno viaja permanentemente muchos kilómetros, el armado de los planteles es complejo, entonces esa fue la decisión que me llevó a Irme a Uruguay al tanquecí, desde 2015 que no trabajo en el país y tuve muchas posibilidades de hacerlo, pero la idea era orientarlo fuera del país, yo estoy muy cómodo en Ecuador, estoy muy cómodo acá en Quito, me siento muy a gusto, le gusta a mi familia también, donde estamos, el sitio donde estamos trabajando, tuve oportunidades de trabajo, en ese momento tuve tres ofertas laborales de acá de Ecuador, que Diego Herrera, una gente con el cual tengo mucha confianza, consideró en ese momento que no eran oportunas, y esperé el año de trabajo, la verdad que preferí esperar, y no tomar un equipo, digamos por trabajar, por sentirme útil dentro de una cancha. En ese sentido, fui paciente, esperé una oportunidad de poder volver a Ecuador, y bueno, gracias a Dios, se dio la posibilidad de poder volver a Ecuador. Sí, profe, y justamente año 2020 le llega la propuesta de la América de Quito, ¿por qué desea aceptar esa propuesta, profe? ¿Qué vio en el proyecto deportivo, quizás los dirigentes, jugadores, por qué hizo que tome esa decisión de volver al Ecuador y a la América de Quito, justamente de esta ciudad? Sí, o sea, yo conociendo, estando en Quito, conozco lo que es América de Quito, ¿no? Y conozco el desempeño de su presidente, Rodrigo Espinosa. En ese momento, yo estaba hablando con él, un proyecto para ascender, me pareció oportuno, oportuno porque bueno, insisto, conozco a su dirigencia, la capacidad de su dirigencia y la propuesta que ponía. Bueno, fue un periodo muy complejo porque en ese momento América se estaba por gerenciar o por cambiar de manos con la familia Yunda, no se hizo en su momento, y bueno, el equipo, insisto, no es un equipo capitalino, un equipo que tiene historia, un equipo con afán de ascender, que había descendido con afán de ascender, y bueno, se estaba hablando de un proyecto a largo plazo, ¿no? O sea, trabajar el ascenso, ascender y hacer, digamos, deportivamente un proyecto mucho más ambicioso. Y en el medio surgió nuevamente la propuesta del AUCA, yo como te dije anteriormente, siempre quedé con muy buena relación con la gente, a mí me pareció que esta propuesta del AUCA, que yo la hablé con Rodrigo Espinosa en su momento, para que él también tomara una decisión, yo no quería dejar el equipo que había armado, el equipo con el cual tenía tanto entusiasmo e ilusiones de poder conseguir un logro deportivo, a él le pareció prudente que yo vuelva al AUCA, y para mí no lo tomo como un desafío, lo tomo como poder de demostrar nuevamente que las cosas se hicieron bien, que las cosas se hicieron profesionalmente, nunca tuve conflicto ni con la dirigencia, ni con, al contrario, con la gente, comúnmente somos compañeros de trabajo de lo que es utilería, cuerpo médico, lo administrativo, la relación es muy buena, es un club que insisto, a mí me satisface mucho trabajar, me siento muy cómodo, me siento respetado, y bueno, ahí acepté porque la idea era poder demostrar nuevamente que lo que uno ha hecho fue bueno, y que transita por esa senda, ¿no? Así que cuando surgió la posibilidad, y Rodrigo Espinosa me dio la posibilidad de aceptar la propuesta, no dudé, y bueno, y acá estoy. Eso es lo importante, y poder ver a técnicos de su nivel, de su trayectoria, de su experiencia en la primera A, es sin duda un gusto para todos los aficionados, y también para la prensa deportiva. Profe, ¿cómo encontró al equipo en esta segunda mitad del año? Ya venía un AUCA armado con el profesor Villafañe, con ciertos jugadores que lamentablemente no demostraron un buen nivel, pero usted coge este equipo y nuevamente lo logra enrumbar. ¿Cómo encontró este equipo, profe, tácticamente y anímicamente también? Yo creo que hay un muy buen plantel, hay un muy buen plantel, un plantel equilibrado, un plantel corto, un plantel corto pero con mucha potencialidad, y lo encontré en un momento, digamos, desafortunado. Yo el partido con Vélez lo vi en la cancha, el equipo había jugado una serie muy buena contra Vélez, y queda afuera en los últimos 20 segundos. O sea, pasaron de estar en la, digamos, en la historia, ¿no? Del club AUCA de nunca haber podido pasar la primera ronda de un torneo internacional a quedar nuevamente eliminado. Eso fue un golpe muy duro, un duro que se reflejó después en los tres partidos que se jugaron. Yo creo que si hoy, si ese partido del AUCA hubiera tenido la fortuna de poder sortearlo y pasarlo, quizás no sea yo el técnico hoy, ¿no? Hubiese sacado otros resultados, hubiese tratado de transitar, digamos, por otros números y capaz la continuidad hubiese sido una consecuencia lógica. Bueno, la vigencia consideró que era oportuno un cambio de timón y, bueno, volvió a pensar en mí, lo cual lo agradezco mucho porque me permite este ambiente tan competitivo donde yo me quiero desarrollar, poder nuevamente estar frente a un equipo y sobre todo el AUCA que, insisto, es un equipo o una institución que a mí me ha dado mucha satisfacción. Perfecto, muchas gracias. Y también en este Nueva Ocas hay figuras diferentes que se contrataron y otras que vinieron ascendiendo de las canteras, como el caso Alexander Alvarado, como Fresotti, como el mismo Escalada. ¿Cómo vio a estos jugadores físicamente para esta segunda etapa post-cuarentena que se han adaptado muy bien desde que se llegó a hacerse cargo nuevamente? Sí, la verdad que nos pasó lo que le pasó a todos los equipos, ¿no? Estar un... o sea, ningún jugador de ninguna categoría ha estado tres, cuatro meses encerrado en una casa haciendo trabajos en espacios cortos, ¿no? O sea, todo lo que se pudo hacer fue estimular, digamos, estimular para que estén lo más cerca posible de un estado de forma, cosa que en algún caso se consiguió y en otros casos no se consiguió. La ventaja que tuvimos es que hubo 60 días entre el reinicio y los entrenamientos. El primer partido fueron casi 60 días que permitió hacer un trabajo de base. Nosotros hicimos un protocolo con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, para ir llevando, digamos, al plantel a que consiga la mejor forma y evitando lesiones. Fueron los primeros 12 días donde hicimos un trabajo orientado a la parte física, donde no se tocó la pelota. A partir del día número 12, por 10 días, el toque del balón fue un toque muy simple, fue una estimulación para que, digamos, los músculos vuelvan a tener, digamos, el toque de balón y no que sufran ningún contratiempo. Y a partir de ahí fuimos llevando el proceso hasta llegar a los 60 días, donde pudimos nivelar a todo el plantel y darle el mejor estado de forma que tuvimos. Fíjate que, por estos protocolos que te comento, entonces trabajamos la parte conceptual en esos dos meses, porque sabíamos que en 20 días vamos a jugar 7 partidos. Y esos 7 partidos era prácticamente imposible trabajar. Creo que el secreto fue haber jugado, haber recuperado el plantel, estimulado y volver a jugar. No tuvimos lesiones y tuvimos buenos resultados en cuanto a lo deportivo. Una experiencia rica, yo tengo, hay un grupo de Zoom, donde somos entrenadores, hay entrenadores de México, hay de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, de Argentina, de Perú, donde intercambiamos, de México, donde intercambiamos conceptos, donde vamos permanentemente tratando temas que son compatibles con cada uno de nosotros. Y el tema de la pandemia fue un tema central, ¿no? Como que era conveniente, en ese momento estaba Canay, que era el profesor de Chivas de Guadalajara, y compartíamos experiencia en cuanto a lo que a él le pasó en México, ¿no? Que han tenido lesiones. Busto, Carlos Busto, que es el hermano de Fabián Busto, que en ese momento estaba en el lugar de Perú también, ellos estaban en competencia. Y a todos nos pasó lo mismo, ¿no? Richard Baez, de Venezuela. Y a todos nos pasaba lo mismo, una situación muy nueva, una situación difícil, que no está escrita, o sea, no hay bibliografía que nos indique algo. Creo que mucho se va a escribir en el tiempo, un poco qué fueron los procesos de cada equipo. Y bueno, tuvimos la posibilidad, insisto, ¿no? Desde esos dos meses de trabajo, después de entrar en competencia, con estos protocolos que nos permitió no tener lesionados y tener muy buenos rendimientos. Así que, en ese sentido, estamos muy satisfechos, porque lo que pensamos, gracias a Dios, tuvimos el acierto y la suerte de poder desarrollarlo, y que fue efectivo. Sí, profe, justamente se evidencia su trabajo, su trabajo diferente con estas características que usted menciona, porque AUCAS, en la primera mitad de este año, estaba último, estaba colero, peleando las últimas posiciones. Hubo esta para por la pandemia, se reinicia ya usted al mando de Sociedad Deportiva AUCAS, y vemos resultados totalmente diferentes. AUCAS mostrando un fútbol totalmente diferente, un poco más defensivo, pero sobre todo más seguro en sus líneas y con los jugadores ya conformados. Profe, usted ya nos habló del estado anímico. ¿Cómo usted levantó ahora, en la actualidad, el estado anímico de los jugadores 2020 de AUCAS para lograr ser el equipo que ahora es, que está en sexta posición y está luchando ahí para la segunda etapa, para hacer una mejor competencia? Bueno, primero, sobre el horizonte, objetivos realizables. O sea, objetivos realizables. Nuestro objetivo es entrar en copa. No estábamos lejos. Es un objetivo que no es imposible de conseguirlo, pero demanda esfuerzo, demanda sacrificio, demanda concentración, demanda, digamos, compromisos para conseguirlo. Quiere decir que, si un plantel no tiene un objetivo realizable, es muy difícil motivarlo o motorizarlo para conseguirlo. Muchas veces los entrenadores cometemos el error de poner objetivos incumplibles. Una cosa que yo diga, vamos a ganar la etapa, donde son objetivos, o el famoso, hoy tenemos que ganar sí o sí, qué pasa si no se gana y se pierde. Quiere decir, cuando los objetivos son extremos, uno corre el riesgo de que llegue la frustración. O sea, ¿qué es la definición de frustración? Es un objetivo no cumplido. Entonces, cuando uno pone un objetivo en el horizonte, que es palpable y realizable, ya es el primer paso, digamos, el primer paso para conseguir esa, digamos, esa motivación interna. Yo trabajo mucho sobre la motivación interna, no creo en la motivación externa. Yo creo que tengo que conseguir en el jugador movilizarlo internamente, objetivos que sean propios y en conjunto. Los propios, los que hablamos anteriormente, que pueda realizar y pueda cumplir su objetivo personal. Pero además de su objetivo personal, hay un objetivo en conjunto, donde estamos luchando por algo. Entonces, insisto, primeramente, poner un objetivo realizable y motorizarlo y darle todos los elementos para que lo pueda conseguir. Los resultados ayudan mucho. La verdad que todo lo que propusimos y tuvimos la suerte de tener muy buenos resultados, bueno, eso los motoriza y ellos ilumbran que lo que tenemos en mente está cerca, está el alcance de la mano y lo que hay que hacer es poner el sacrificio lógico y la concentración y la entrega para poder cumplirlo. Hoy depende de nosotros. En otro momento dependía del entorno. Hoy depende de nosotros y eso a nosotros nos potencia mucho. Gracias, profe. Ahora ya se viene, ahorita hay una para de 10, 15 días del campeonato ecuatoriano debido a eliminatorias y también se van a realizar pruebas COVID. ¿Cuál va a ser la expectativa de los objetivos y las metas para esta segunda etapa de AUCAS en la Liga Pro 2020? Sí, bueno, hoy estamos en una situación más cómoda, digamos, entre comillas, ¿no? De que empezamos todo de cero. Nosotros cuando empezamos, empezamos en una posición muy lejos de... Vos fíjate que nosotros empezamos último y técnico universitario estaba primero. Y hoy terminamos, estamos encima de técnico, o sea, la cantidad de puntos que hemos achicado, ¿no? Si nosotros hacemos una tabla comparativa, estos 11 partidos fueron muy buenos y nos han posicionado en una situación, digamos, importante dentro de lo que es la tabla. Ahora empezamos de cero y como te decía anteriormente, ya hemos jugado con todo. Sabemos que es un torneo complejo, un torneo difícil, donde no hay equipos vulnerables, son todos los equipos, tienen virtudes como para conseguir cosas importantes, pero empezar de cero y ya tenerle una idea futbolística, una identidad futbolística nos permite tener la confianza de como te decía anteriormente, que depende de nosotros. Ya jugamos con todos, los conocemos a todos los equipos, los equipos nos conocen, sabemos de las potencialidades de cada uno y también de nuestras potencialidades, así que estamos confiados a hacer un muy buen torneo. Sí, profe, no sé si usted vio el anterior año, había una modalidad, un formato diferente del campeonato, que era una etapa regular y de ahí playoffs y se llegaba a la final. Hoy regresó al modelo anterior que se había dirigido en 2017, en 2018, dos etapas y al final un partido definitorio. ¿Qué formato prefiere usted, profe, para trabajar con su equipo? ¿El anterior formato del año pasado o este nuevo formato? Sí, o sea, el más justo es este formato, porque aquel equipo que hizo las cosas bien durante el torneo es lógico que consiga la ubicación en la tabla acorde a su esfuerzo. El otro formato es un formato donde uno define todo en un partido. Uno juega el primero con el octavo y ese día tuvo la desgracia de tener jugadores en bajo nivel y uno queda eliminado. Y uno queda eliminado y capaz se terminó la etapa y entre el primero y el octavo había 10 puntos de diferencia, 12 puntos de diferencia que no se notaron en ese momento. Para mí esto es lo más lógico porque premia el esfuerzo realizado en la etapa. Aquel que hizo mejor las cosas, o que pudo resolver mejor las cosas, tiene el premio lógico de la ubicación de la tabla. Creo que este es el más justo, aunque bueno, me ha tocado jugar hasta finales y ascensos con el otro formato, lo he jugado, he tenido muy buenos resultados, pero insisto, me da la impresión que este es el más justo, porque refleja en la tabla lo que pasó en el torneo. Exactamente es lo más justo porque como usted dice el anterior año ya vimos equipos que llegaron primeros en la etapa regular, les tocó enfrentar empleados con equipos que llegaron al último, tuvieron un buen día y terminaron elimitados. Ahora, quiero preguntarle en estos tiempos que ha dirigido Aucas, ¿cuál ha sido el rival más fuerte que le ha tocado enfrentar? Que usted diga este rival es durísimo, no se nos da, pero es un reto importante para todo el equipo enfrentar cada día rivales más difíciles. Sí, un rival muy duro es Macará, Macará es un equipo es duro, tiene hace mucho tiempo y viene trabajando con un cuerpo técnico, tiene un proyecto deportivo, un proyecto deportivo no solo es el plantel que entra en cancha, sino el equipo que entra en cancha, sino los recambios, es un plantel duro, un plantel complicado, es un plantel muy equilibrado, la verdad que y eso que hemos tenido la fortuna de ganar yo jugué dos veces con Macará las dos veces locales y hemos tenido la suerte de ganar los dos partidos, pero fue un partido muy complejo, no digo que los demás no tengan también sus fortalezas y su complejidad, pero Macará es un equipo que defiende bien, que cuando se pone en defensa es muy difícil entrarle, es muy difícil entrarle, que trabaja bien el contragolpe, que tiene siempre jugadores talentosos, como hoy Quiñones, Feroz, en cuanto a lo que son tiros libres, que uno no puede descuidarse nunca, la verdad que para mí nos pareció el equipo más duro que enfrentamos, aunque ya insisto, hemos tenido la suerte de ganar los encuentros que nos ha tocado jugar, pero nos pareció el equipo que más batallamos para poder conseguir los puntos. Macará del Profe Vélez que justamente le enviamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo si se le va a conectar esta entrevista. Profe, ya para ir acabando un poquito con esta entrevista, hemos topado temas muy interesantes, sus inicios en el fútbol, su llegada a Ecuador y la actualidad en Sociedad Deportiva Aucas. Vamos un poquito con el tema de los jugadores. Cuando usted llegó, usted Aucas contrató al defensa Leonel Galeano. ¿Qué vio, profe, en este jugador para llamarlo a ser jugador de las filas de Sociedad Deportiva Aucas? Leonel es un jugador muy importante en el fútbol argentino, un jugador que es joven, tiene 28 años y tiene una trayectoria importante, jugó más de 240 partidos en la primera independiente, jugó en España también, era titular en Aldo Sidi, siempre titular, capitán, un jugador que lo que más me motivó para contratarlo saber que nosotros somos un equipo que vamos a presionar alto, que si presionamos alto, los centrales tienen que jugar en mitad de cancha, o sea, los jugadores de mitad de cancha, los centrales tienen que tener un juego, digamos, más arriesgado, si se le puede llamar, jugar el mano a mano, y Leonel es un jugador que ha jugado mucho tiempo en equipos grandes como independiente y son las características que mayormente manejan los equipos grandes, que no se meten atrás y que salen a disputar en mitad de cancha el juego. Tuvimos la desgracia de lo que decía anteriormente, la pandemia le ha jugado en contra, no vino en buenas condiciones en cuanto a la condición física y tuvo la desgracia de un amistoso, cuando jugamos en Amistoso con América, de tener una lesión muscular. Se volvió a recuperar, estuvimos entrenando nuevamente, ya en la última etapa de la preparación tuvo también una distensión muscular, ya está curado, está ya entrenando con el grupo, ya la semana que viene entra directamente con el grupo, creemos que en dos o tres semanas más estaría en condiciones de poder mostrarse en público. Es un jugador que tengo mucha confianza, es un jugador que conozco bien, que desgraciadamente padeció este proceso, este proceso todos los jugadores tienen características físicas distintas, tuvo que adaptarse a la altura, desgraciadamente cuando lo contratamos había problemas de los vuelos, no pudo venir, estuvo prácticamente 20 días en la Argentina cuando se la teníamos contratado, cuando se desintegra el grupo había una diferencia abismal entre su capacidad física y la capacidad del resto del grupo, tuvo que adaptarse a la altura, que lo sufrió mucho, él vino con un consumo de oxígeno muy bajo y eso en la altura la verdad que hace sufrir el entrenamiento, le costó mucho más tiempo que otro adaptarse a este proceso de altura y tuvimos la desgracia que muscularmente no tuvo una buena respuesta. Hoy está sanado y estamos en la expectativa de poderlo tener nuevamente en cancha, o tenerlo en cancha y poder mostrarlo digamos al público ecuatoriano, al público del AUCA. Lisandro Alzogaray es un jugador que le pasó lo mismo, llegó el último momento, cuesta adaptarse y hoy está para el próximo partido con Delfín va a ser un titular, un jugador que es distinto, un jugador que tiene mucho para dar, que quizás no está hoy al nivel futbolístico que él necesita, no porque también ha tenido alguna complejidad que su sanar, pero ya está repuesto y hoy jugamos un partido con la sub-20 de Ecuador, del profe Célico, ha tenido un buen rendimiento, la verdad que el equipo tuvo un buen rendimiento general, así que bueno, tenemos expectativa que Lisandro estos 15 partidos que tiene por delante puede mostrar su fútbol que realmente es un fútbol muy generoso. Sí, justamente revisábamos la trayectoria de los partidos de estos dos jugadores extranjeros, como usted ya lo mencionó, y van a aportar sin duda mucho a AUCA, a su defensa y sobre todo a su cliente, le mandamos a Leonel que ya se haya recuperado muchas fuerzas, muchos deseos y muchos éxitos para esta nueva temporada que va a afrontar. Profe, un tema que quedó un poquito pendiente es del arquero Luis Fernando Fernández que a mitad de temporada él venía siendo arquero titular y capitán de AUCA delante del año. ¿Qué pasó, profe, con la desvinculación del arquero? Con Luis yo tengo una buena relación y para mí fue un jugador que me ha rendido mucho en la etapa que yo estuve. Yo cuando ya me hice cargo no estaba en el club. Ya se había ido, digamos, Carcelén, se había ido Luis, se había ido Neto, también se ha, o sea, porque no nos olvidemos que el proceso se inicia con Maxi Villafañe hizo las pruebas, las pruebas rutinarias, digamos, para el reinicio del trabajo y en ese momento es cuando él se desvincula. Quiere decir que toda esa desvinculación de los jugadores fue un proceso anterior a mi llegada. Yo cuando llegué ya estaba ya no estaba ninguno de los jugadores. Por eso que vino José Cárdenas, yo lo tuve en América, había que incorporar un arquero sustituto para Frascarelli, bueno, por eso vino Cárdenas, por eso vino Leonel Galeano y vino Alzogaray, fueron puestos que habían quedado vacantes y los cubrimos, con la diferencia que en el caso del arquero José estaba acá en Quito, no le costó adaptarse y en el caso, como dije anteriormente, de Leonel y de Lisandro, Alzogaray, hubo muchos problemas de los vuelos, prácticamente estaban concretadas las operaciones y estuvieron en el país prácticamente 20 días, casi un mes antes de poder volver, por eso fue algo muy complejo el tema de las incorporaciones. Bueno, gracias a Dios, como dije anteriormente, salvo Leonel que no pudo mostrarse ante el público del AUCA, en el caso de Lisandro sí, demostró y va a demostrar mucho más que es un jugador apto para esta competencia. Perfecto, profi, para la segunda etapa que ya está menos de una semana de arrancar, ¿tienen en planes contratar a otro jugador algún refuerzo o con la platilla que tienen actualmente es esa con la que van a disfrutar esta nueva fase? Nosotros incorporamos a Maxi Barreiros, un jugador que yo lo pedí en la primera etapa cuando yo estuve que yo no continué en el club, un jugador que conozco muy bien y que no tengo duda que va a ser de muy buen desempeño en esta etapa. En la etapa anterior, en el puesto de él lo tenía a Juan Tevez, lo tenía a Montaño, a Esomontaño y prácticamente no jugó nunca en su puesto, siempre jugaba de extremo, jugaba fuera del área, lo conozco bien, sé que su puesto natural es en el centro de área y con López y con Figueroa van a formar un triángulo de ataque realmente relevante. Y otra buena noticia para nosotros es que no se hizo la operación de cabeza, o mejor dicho, se hizo, pero no viaja hasta el pasado digamos enero para la próxima temporada y quedó habilitado para que juegue con nosotros, así que ahí vamos a tener digamos un buen recambio que va a ser importante, ¿no? Hoy cabeza lo sufrimos mucho cuando no estuvo, tanto con Orense como Olmedo nos ha costado y no quiero decir que los jugadores que hayan jugado en lugar de él no hayan tenido un buen rendimiento, son características distintas, o sea, todos los jugadores tienen características distintas y la característica que tiene Alejandro Cabeza no la tiene ni Palacio ni Escalada, o sea, en ese sentido son distintos juegos y nosotros estábamos necesitando ese hombre referencial que no lo tuvimos y ahora, gracias a Dios, bueno, podemos tenerlo para estos 15 partidos que tenemos en juego. Perfecto, profe, ahora vamos con el caso de Alexander Alvarado, seleccionado sub-20, campeón sudamericano y mundialista con el jugador. ¿Cómo se trabaja un jugador tan joven que ya ha tenido tantos éxitos para que su carrera se siga proyectando positivamente para un futuro? Y yo hablo, o sea, yo no hablo sobre las condiciones futbolísticas que las tiene, yo hablo cómo él enfrenta, cómo él vive esa situación, ¿no? Yo le digo que si él es un jugador que lo llegan a vender a Europa, como se cree que se puede hacer una transferencia a ese nivel, ¿qué número del jugador va a ser? O sea, si él lo venden por dar un número cualquiera en 3, 4 millones de euros de dólares, en ese nuevo plantel ¿cuántos jugadores va a haber de 3 o 4 millones de dólares? Muchos. Y la figura capaz va a costar 15, costa 20, quiere decir que él va a entrar en un escalón inferior al resto. Entonces quiere decir que él tiene que ir con una mentalidad ganadora, una mentalidad de sacrificio, una mentalidad de trabajo, esa misma mentalidad la tiene que volcar ahora, que está con nosotros para que siga creciendo y que eso le permita tener, digamos, mayores posibilidades en una venta. Yo tengo por regla general trabajo sobre los errores, me gusta corregir errores, lo he hecho con Palacio, con el chique Palacio el lateral que tuvo la suerte de ir a Holanda y hoy estamos en Estados Unidos y trabajo mucho sobre la situación, en el caso de Espinosa, en el caso de Quiñón, en el caso de Alexandre que son los más jóvenes, en el caso de Mina, en el caso de Caicedo que es el jugador que ha venido de Cuenca, que tiene un futuro y una expectativa de logro importante y trabajo sobre las correcciones. En ese sentido, Alexander ha crecido mucho, está corrigiendo algunos errores que son naturales y bueno, nosotros creemos que si lo corrisque lo va a ayudar mucho en su crecimiento profesional. Es un chico que está con su familia, que tiene expectativa de logro, que realmente se entrega al aprendizaje y al trabajo, así que no tengo duda que va a ser muy bueno para él. Y trabajamos como te decía anteriormente, yo soy el entrenador, él es el jugador. Conocemos los roles, cuáles son los roles, yo creo que el respeto es fundamental en las tareas, yo soy un entrenador muy respetuoso de mi dirigido, exijo también un respeto lógico en ese ida y vuelta que tenemos cuerpo técnico jugadores, así que le estoy muy encima, ponemos las cosas en claro, los roles cuáles son y cómo desempeñarse en cada rol y creemos que ha progresado mucho, que va a seguir progresando mucho y que va a tener una carrera brillante porque tiene muchas condiciones para hacerlo. Hoy estoy hablando con Célico, que bueno, un poco hablábamos de Espinoza, hablábamos de él, hablábamos de Mina, que fueron los tres jugadores que estuvieron con él y bueno, que en el partido de hoy los vio muy bien, los vio con muy buen desempeño, que han crecido mucho y bueno, eso es importante, es satisfactorio para nosotros que estamos al frente del grupo y es satisfactorio para ellos que van camino a camino a consolidarse como profesional. Y eso es lo bueno que tenemos aquí en Jugador casos como Mina, como Caicedo, como el mismo Alexander Alvarado que tienen una proyección enorme y estoy seguro que van a ser las nuevas caras de la selección y por qué no darnos muchas alegrías. Profe, y para topar el ultimito tema, no le quito más tiempo de la selección, ¿cómo vio el partido? ¿Vio el partido de Ecuador contra Argentina? ¿Cómo vio a la selección con este nuevo proceso con el profesor Gustavo Alfaro? Yo a Gustavo Alfaro lo conozco mucho de Argentina. Sé de su capacidad, sé de su forma de trabajar, de su profesionalismo, de sus inquietudes y quedó demostrado en el partido. Hay dos cosas para analizar de Ecuador. Primero, que trajeron, o sea, vinieron jugadores que están en Europa, que están fuera del país, ¿no? Y eso es bueno porque hace unos años atrás el jugador ecuatoriano no salía del país y salía, volvía rápido. Hoy se ve que la capacidad futbolística de los jugadores ecuatorianos es muy buena, que son requeridos en el exterior y no solo que son requeridos en el exterior, sino que están participando en ligas muy importantes con muy buen rendimiento, ¿no? Eso es importante porque demuestra el crecimiento futbolístico a nivel nacional, ¿no? Y también lo que demuestra es que un proceso nuevo, tan nuevo, ¿no? Donde no tuvieron tiempo de trabajar prácticamente se bajaron los aviones, se juntaron en la casa de la selección prácticamente sin trabajo, ¿cómo captaron los conceptos que le pidió el cuerpo técnico y tuvo un muy buen desempeño en Argentina? O sea, Argentina, Ecuador pierde por un penal la verdad muy difícil de cobrar, muy difícil de cobrar, pero después mostró de estar a la altura, fue un equipo que no fue largo, que presionó, que tuvo equilibrio, eso es muy auspiciente a futuro, ¿no? Con este cuerpo técnico tan potable, ¿no? Y esta camada de jugadores que son jóvenes y con tanta trayectoria y con tanto desempeño fuera del país en equipos tan importantes, no tengo duda que a largo plazo Ecuador va a tener selecciones que la van a hacer representar muy bien y que van a conseguir logros deportivos sin duda. Hay que tener paciencia hasta que este cuerpo técnico pueda trabajar y pueda tener, digamos, ese desarrollo y ese tiempo necesario, sería lo ideal para, bueno, poder vislumbrar y dentro de un tiempo prudencial tener una selección ecuatoriana muy competitiva. Material tiene, que es lo importante. Exactamente, y como usted decía anteriormente, este proceso que se debe respetar para que una selección jugador como que tiene material, tiene jugadores jóvenes con mucha proyección y sobre todo un cuerpo técnico capacitado para que la selección le pasen grandes cosas, agarrarse una muy buena participación en Copa América y cumplir el primer objetivo que es clasificar al Mundial. Profesor, esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecerles nuevamente por su presencia, por su apertura, por tener esta charla futbolística, que es una entrevista y nuevamente darle las gracias y espero tener una en una próxima ocasión con nosotros. Profesor, lo dejo, una muy buena tarde. Alberto, gracias por haberme convocado y a disposición, como siempre, un saludo afectuoso a vos y a toda tu audiencia y cuando me convoque nuevamente voy a estar con ustedes. Muchas gracias, profesor, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Ok.